Está lejos de su nivel Zabac, pero está ganando minutos. Está lejos de su nivel Waterman, pero está ganando minutos. Vamos a ver qué decide con la llegada de Quevedo, que aparentemente el día de hoy se confirmó. La presencia de Matías, Zúcar y alguna alternativa más. Muy polémico lo de Zambrano-Carcaterra. Son jugadas que son similares, no son exactas, pero da para hablar un poquito. Y también mencionar, así como destacaba Samelgar, a ADT. ADT viene ganando mucho los últimos partidos. Hoy ganó en Cusco, está con seis puntos, está arriba. Wilmar ha tomado muy bien la aposta de lo que le dejó Decio y es un equipo que hay que prestarle atención, porque se hace muy fuerte de local, le ganó bien a Cristal, ahora le ganó a Cienciano de Visita y está quinto en el acumulado y el torneo pasado terminó cerquita. Arrancamos con Alianza Lima, que le ganó a Alianza Atlético de Suyana, que le hizo un partido incómodo, que le impidió generar y construir, sobre todo en el primer tiempo, como lo tenía planificado Restrepo, tanto así que en el segundo tiempo cambia la habitual línea de tres por una línea de cuatro. Desconectó con esta manera de neutralizar, de intentar tapar a los volantes, sobre todo a Sebastián Rodríguez, desconectó a los volantes de los delanteros y Alianza utilizaba como último recurso la pelota larga, que es algo que quizás pudo haberlo aprovechado más, teniendo en cuenta que tenía a Zabac y también a Hernán Barcos. De todas maneras, pese a que Alianza no hizo un gran partido, termina justificando la victoria porque todas aquellas buenas intenciones del equipo de Ameli, todas aquellas buenas sensaciones que deja Alianza Atlético de Suyana tenían más que ver con neutralizar. No pudo llevarlo a ocasiones de gol, no termina siendo un equipo peligroso y en los últimos 20 de Alianza, con los cambios se suelta, con los espacios que deja Suyana, también consigue algunas ocasiones y termina marcando un buen segundo tanto. Por el lado de Universitario, en este partido en el calor, los primeros minutos, cuando uno los veía, cuando uno los repasaba, pensaba, la U es muy favorito por lo que estábamos mirando, ¿no? Generaba oportunidades de gol, era peligroso, llegaba por derecha, llegaba por izquierda, parecía que era un partido encaminado para el equipo de Fabián Bustos. Sin embargo, conforme fue avanzando, se hizo fuerte Grau, empató el encuentro Grau y sobre el final la sensación fue totalmente opuesta porque el equipo norteño estuvo más cerca de ganarlo. Y una mención para un equipo que hace rato viene haciéndolo muy bien antes de pasar con Diego y con Horacio. Melgar de Arequipa. Nueve victorias consecutivas del equipo de Marco Valencia ha goleado en cuatro de los últimos cinco partidos. Dieciocho goles en cinco partidos. Lo están haciendo muy bien, le ganan a sus rivales y lo hacen con absoluta contundencia y con una particularidad porque tiene dos jugadores peruanos muy interesantes que no arrancan los partidos, que entran muchas veces con un resultado favorable, pero eso no les quita mérito para poder destacarlos. Hablo de Kenji Cabrera y de Jefferson Cáceres. Los números de Jefferson Cáceres son números de un jugador que suele arrancar, son números de un titular. Son ocho goles y cinco asistencias. Entra en partidos con espacios, entra en partidos donde los rivales están más jugados, se están arriesgando y lo aprovecha bastante bien. Ocho goles, cinco asistencias en 341 minutos jugados. Eso quiere decir que anota o asiste cada 26 minutos. Cáceres llegó a Melgar de Arequipa junto con Kenji Cabrera de la mano de Marco Valencia que los trajo de EGB en el año 2018. Y uno puede ir viendo cómo aquella apuesta, aquella mirada hacia los jóvenes, aquella planificación de las categorías inferiores termina dando resultados. Marco Valencia, el jefe de la unidad técnica de menores, hoy entrenador del primer equipo, los trae de EGB hace varios años. Hoy los chicos ya con más rodaje, hoy los... no lo voy a decir chicos, hoy los futbolistas ya con más rodaje pueden terminar dándole resultados y muy buenos números a este Melgar de Arequipa. Esto sin dejar de destacar lo que hace el equipo titular, ¿no? Los he mencionado porque son dos jugadores peruanos interesantes, con proyección, con potencial, con una edad donde uno puede pensar que tienen una línea ascendente, pero hay un equipo titular que lo viene haciendo muy bien y entre ellos, por ejemplo, destacar a Yampier Archimbo, que de verdad está teniendo una gran temporada. Sí, era una fecha que uno imaginaba que podían ganar los cuatro, en realidad. Cristal y Alianza y Melgar como locales, de hecho, Alianza y los tres cumplieron con la tarea. Y Universitario empezó el partido coincido contigo pasándolo por arriba, le generó muchas situaciones, muy activo Pérez Guedes, que pierde un gol abajo del arco, Flores bien, Valera bien. Y tiene el segundo en los pies de Valera, que hubiera sido incluso justo. Y en el rechazo largo viene la duda de Riveros, el error de los tres, de Corzo y de Beneto, el empate de Daluz. Y es como que ese gol lo golpeó mucho, ¿no? No hacía tanto calor. No voy a decir que no hacía calor, hacía calor evidentemente, pero no eran 34, 35. No, era menos de 30. Era de los días más cómodos para jugar en Suyana, a pesar de lo de la cancha, y en el segundo tiempo la BULO sintió. De hecho, en el primero también, Bustos pedía a los 28, 29 minutos, con desesperación, el minuto de hidratación, que se dio a los 31, 32 minutos. Pero hay un déficit universitario de visitantes, no es el mismo equipo de visita que local, claramente. Casi ninguno en el campeonato, Melgar, probablemente es el que mejor lo está haciendo de localidad de visita. Y bueno, esta semana se viene el Clásico. Alianza no jugó bien ayer. El primer tiempo, coincido contigo, Suyana lo neutraliza. Lo que pasa es que Suyana es un equipo que tiene muy poco gol. Hace muchos partidos que no hace goles. Y el penal, que es una jugada muy fuera de contexto con lo que estaba pasando en el partido, la jugada de Sabac, cuando Alianza no había generado mucho, rompe el partido a favor de Alianza y después lo maneja bien y se dan algunas alternativas, algunas variantes. Está lejos de su nivel Sabac, pero está ganando minutos. Está lejos de su nivel Waterman, pero está ganando minutos. Vamos a ver qué decide con la llegada de Quevedo, que aparentemente el día de hoy se confirmó. La presencia de Matías, Zúcar y alguna alternativa más. Muy polémico lo de Zambrano-Carcaterra. Son jugadas que son similares, no son exactas, pero da para hablar un poquito. Y también mencionar, así como destacabas a Melgar, a ADT. ADT viene ganando mucho los últimos partidos. Hoy ganó en Cusco, está con seis puntos, está arriba. Wilmar ha tomado muy bien la aposta de lo que le dejó Decio y es un equipo que hay que prestarle atención porque se hace muy fuerte de local. Le ganó bien a Cristal, ahora le ganó a Cienciano de Visita y está quinto en el acumulado y el torneo pasado terminó cerquita. Le ganó bien a Cristal, le ganó bien a la U y le ganó bien a Alianza. A los tres les ha ganado bastante bien de local. Sin duda lo que salva a Zambrano en esas jugadas es que no le da lleno. Si le da lleno no hay cómo evitar la roja. Puede ser, yo lo que digo es que como tú vienes hacia mí, es imprudente que yo te levante la pierna así. O sea, él viniendo de frente, yo no te puedo levantar la pierna a ti así porque sé que te puede hacer un daño, ¿me entiendes? Ahora, si la pelota está acá y Zambrano viene en diagonal y la pierna la saca para allá y le termina dando a desbajar o algo, es menos el nivel de imprudencia porque está yendo hacia afuera. Pero cuando viene de frente y te subo la pierna así, el otro está yendo con la cabeza. O sea, me parece que sí es imprudencia. Entonces, la imprudencia es lo que debería medir el color de la tarjeta. Zambrano pudo evitar ese contacto. Claro, claro. Tuvo más visión para poder evitar el contacto y él elige poner la pierna ahí, pero el nivel de impacto de Calcaterra es mucho más fuerte. Ah, totalmente. Sí, claro. Sí. Yo estoy de acuerdo con la decisión de los árbitros. Para mí es roja la de Calcaterra y amarilla la de Zambrano, pero amarilla y tres rayas. Para mí las dos son amarillas. Sí. Porque Calcaterra le da la pelota. Creo que la pelota lo tendría que salvar a Calcaterra. Lo que pasa es que Palomino le saca la roja y ya el VAR no lo iba a mandar revisar algo que... Que no le haya dado, ¿no? Claro, que es absolutamente válido. Es una jugada de criterio. O sea, tú al árbitro lo haces revisar jugadas objetivas. Objetivamente cobraste un penal que no fue. Ahora, en una jugada como esta, en la que incluso el árbitro del VAR puede pensar que no es para roja, pero si hay un impacto como ese, el árbitro decide que es roja, no hay nada que discutir. No lo vas a llamar para que mire una jugada que es tan... Igual creo que las dos tienen argumentos para ser cobradas, como amarilla o como roja. Lo que pasa es que... A ver, Bustos nos dijo una... Por lo menos acá, ahora vamos a conversar con Estefanía y después puede haber hablado, pero no dijo una palabra el juego. Habló el clásico. O sea, empezó a jugar el clásico. No te digo, el mensaje va más por ahí. Empezó a jugar el clásico hoy día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!